Jacobo Zabludowsky, famoso abogado y controvertido periodista mexicano, el cual lideró durante décadas el principal noticiero de México, fue para unos un decano de las comunicaciones, mientras que para otros representó la censura oficial a la libertad de expresión. Su apellido es más que conocido en todo el territorio nacional y más allá, pero aunque los ancestros del mismo fueron judíos emigrados de Polonia y muchas veces se asume que su apellido es polaco, en realidad este tiene raíces serbocroatas y provienen de la palabra Zabluda y la cual significa error, elirio o equivocación. La misma palabra en búlgaro Zabluda significa el que engaña, por lo que como quizá en un juego caprichoso y curioso del destino, así como la historia, Zabludowsky significa el hijo del mentiroso.